Buenas y malas son cosas que vivo hoy No es esta tierra, no sueños color azul No es quizá que no sé mirar cuánto, cuánto Hay a mi alrededor más de lo que mis ojos pueden mirar Y llegar a ver Estas son razones que dicen que solo sé Que sé querer y que tengo Dios Tengo fe que doy amor y puedo ser Sé que en algún lugar alguien me espera hoy Sé que ahora tengo yo Alguien a quien buscar No es quizá que no sé mirar Cuánto, cuánto hay a mi alrededor Más de lo que mis ojos pueden mirar Mirar y llegar a ver Estas son razones que dicen que solo sé Que sé querer y que tengo Dios Y tengo fe que doy amor y puedo ser 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 Gracias por ver el video